Música Quiero dar gracias a Dios por bendecir nuestras vidas. Mis saludos a Monseñor Carlos Curriel, Obispo Auxiliar de Nuestros Adquiridos de Cochabamba, al doctor Alessandri Murillo, Magíster Luis Llanos, tutores de la promoción, a los padrinos de la promoción, distinguidos profesores, personal administrativo, sacerdotes, párrocos, comunidades religiosas, estimados padres de familia, amigos que nos honran con su presencia, y queridos alumnos y alumnas del ExpoCAD y del CETAP. Al concluir este acto tan significativo, me dirijo a ustedes con sentimientos de gozo y gratitud, porque creo que hemos alcanzado la meta que nos habíamos propuesto, apoyar significativamente en el proceso de formación de nuestros agentes de pastoral. Particularmente, quiero dirigirme a ustedes, queridos alumnos, citando el texto de Mateo 28.20. Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, dice el Señor. Al culminar el proceso de tres años de formación, se puede decir que ya están nutridos de todas las dimensiones de la vida, y ahora les toca salir a evangelizar con nuevo entusiasmo, nuevo ardor de una fe renovada. Cada una y cada uno de ustedes tienen la responsabilidad y la posibilidad de realizar su servicio pastoral, desarrollando al mismo tiempo los talentos de Dios que les ha confiado, siendo misioneros y discípulos. Por eso, al expresarles mis felicitaciones, por haber culminado su formación, haciéndose merecedores del diplomado que recibirán, del diploma que recibirán, quiero desearles lo mejor en la relación de sus servicios pastorales en sus parroquias. La realización de este deseo solo será posible en la medida en que se esfuercen todos los días por llevar a la práctica los principios y valores del reino de Dios de nuestra institución que les ha comunicado a través de sus propuestas formativas, gracias al trabajo de sus docentes y de personas que confiaron en ustedes. Al dar a ustedes, después de este acto, el primer paso como exalumnos y exalumnas del ESFOCAD, tienen el reto de evangelizar con responsabilidad mediante su testimonio de vida, buscando siempre la paz, alegría y servicio de la Iglesia. Queridos agentes de pastoral, tengan puesta la mirada en Dios, glorifiquen a Dios con sus vidas. Cristo tiene necesidad de ustedes. Respondan cada día a su invitación con amor y entusiasmo. Sea un fermento de una humanidad nueva familia de Dios. Que Dios les bendiga en sus vidas y en su servicio pastoral.